Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Les hablo Toniel Zapata, director de OZ Producciones, nuestro canal en YouTube, en la plataforma internacional, y también director de www.lasuperiorestereo.com. Y qué grato tener aquí, por supuesto, en nuestro canal, en nuestras pantallas, a una cantante que se proyecta como una voz líder de la música popular. Dari Hortúa, qué gusto saludarle, un abrazo grande para usted y bienvenida a OZ Producciones y a La Superior Estereo. Muchísimas gracias, Toniel, para mí es un placer estar aquí contigo. Tengo presente que estuviste con mi padre entrevistando. Entonces, para mí seguir los pasos es algo precioso. Entonces, un saludo a todos los que nos acompañan, tanto desde internet, desde YouTube. Un beso para todos. Claro que sí, Dari. Fue muy grato haber saludado a tu papá en aquel tiempo, hace cuatro, cinco, seis años quizás. Ya no recuerdo en qué momento fue la entrevista. Y bueno, hemos aprendido mucho de esta entrevista, porque destacó mucho el querer a la mamá. Él contaba ahí que la había abandonado por algún tiempo, pero que después sintió hasta con lágrimas el querer retornar a abrazarla. Ese sentimiento hacia los padres lo aprendió también de su papá y naturalmente de su señora madre. Claro que sí. Mi padre era alguien muy familiar, a pesar de que mantenía viajando debido a su carrera artística. Siempre estaba como que con su corazón en casa. Y no es por hablar de más, pero yo era la princesa consentida de mi papi. Entonces, cada vez que él estaba de viaje, me llamaba desde el celular de mi mamá, porque ellos compartían el mismo celular. Y mi guayabita, ¿cómo está? ¿Qué quieren? Si necesita algo, ya comió, tal, porque pendiente de mi alimentación siempre. Y yo casi no lo veía, pero cada momento que yo pasaba con él, lo aprovechaba tanto, tanto, y lo valoraba a gran escala con él, con mi mami, porque casi no los veía. Entonces, sí, el tema de la familia ha estado presente, tanto por parte de mi padre y su gran amor por su madre, por supuesto, y su historia, que es bellísima, como por mi madre también, que ella es muy apegada a mi abuelita, debido a que es como lo que le queda, ¿cierto? Claro que sí, y mire la cantidad de amistades que le dejó heredada de su señor padre, porque pues yo imagino que donde quieras que vaya, te reciben con ese abrazo, con ese calor, con ese espíritu tan amable. Claro que sí, mírate que, mi querido Toniel, que ha sido bellísimo, que no lo recuerden como el artista, porque pues sí, cantantes hay muchos, pero que recuerden al ser humano que fue Jorge Luis Ortúa, que me digan, tu papi cantaba precioso, era excelente compositor, pero era un gran ser humano, era un excelente hombre que venía a hablar de Dios, que te daba consejos, entonces que lo recuerden de esa manera, para mí es el mayor orgullo. Así es, y nacido en el campo, en una tierra que es del norte del departamento del Valle del Cauca, como es la Tulia, allí en Bolívar, uno de los municipios quizás más pequeños del Valle del Cauca y quizás más pequeños de Colombia. Tuve la oportunidad cuando trabajaba en el Valle del Cauca, porque yo soy nacido en la Victoria, distante a 20 minutos, es realmente cerca, ahí cerca a Roldanillo, donde está el Museo Rayo del Maestro Omar Rayo. Y él decía con orgullo sus raíces campesinas. ¿Le contaba a su papá en reuniones familiares cómo había sido su nacimiento en el campo? En realidad, no solo me contaba, porque yo también lo oí, yo también, básicamente nací, crecí en el campo, mis primeros años, debido a que cuando mi jefa, mi mami, estaba en embarazo, él estaba retirado de la música popular y se fueron para el campo, y nos fuimos para Fenicia, Valle, que también queda en el norte. Ahí nací, crecí al lado de las vacas, ordeñando del campo, así que orgullosamente también soy campesina, seguí con ese amor por el campo, la naturaleza, y nunca he ido en la ciudad, siempre he sido alejadita, con mis árboles, y yo siento que una parte de papi está en mí, debido a la conexión que hay con la naturaleza en cuanto a eso. Claro que sí, no, fabuloso, lindo. Bueno, ¿qué le contaba a su señora madre? Porque pues usted es cantante, su papá fue gran compositor, el maestro Jorge Luis Ortúa, que desde el vientre le cantaba a su papá, le tocaba la barriguita a su señora madre para, para, no sé, de una u otra manera, algo se impregna, un milagro de la naturaleza, de que el que viene, viene con los talentos de padre y madre. Yo sí creo, mi madre sí me cuenta que me ponía música, todo el tiempo, ella de por sí, desde que se levanta hasta que se acuestas con música, prende el radio, está dormida con el radio prendido, y así mismo era en el embarazo, y papi bendito sea, hasta cuando no le pedían cantaba, y claramente cantaba ahí a la barriguita. Y sí, a medida que fui creciendo, la música estuvo presente, como te dije, a pesar de que mis primeros años fue con mi padre retirado de la música, aún así el amor por la música en nuestras vidas, y en la vida de él estuvo presente siempre. Entonces, tú lo escuchabas cantar, a cada rato, escuchábamos, pues en el televisorcito que había ahí, en la finca, yo mantenía viendo a Selena Quintanilla, me encantaba, era la época full de Shakira, entonces yo decía, esto es lo mío, me encanta, me encanta, y yo bailaba por allá, y hágale. Entonces, sí, desde muy chiquita fue como que ese amor por el arte y demás. Es cierto. Bueno, que tengan noción, o que le hayan contado sus padres, sus parientes cercanos, ¿desde qué edad canta? ¿O ya fue despertando la adolescencia? No, eso desde que tengo uso de razón. Si no cantaba, entonces bailaba, ya cuando comencé a AVE, así se canta, así es de donde se saca la ojo, es de acá y no de acá. Llegué a un colegio, ya cuando mi padre decidió volver a la música, volvimos a Cali, y me ingresaron a un colegio en el cual le apoyaba mucho las artes, y desde segundo de primaria me presenté en el Teatro Municipal de Cali, el San Buenaventura, y Dios mío, desde ahí, segundo de primaria hasta décimo presentándome ante todo un teatro lleno. Entonces, era todo el año esperando ese momento. Todo el año estudiátil esperando ese momento. El siguiente año ensayé, ensayé, ensayé. Entonces crecí con eso. Claro que sí. Ya hablaba de Selena Quintanilla, una cantante muy querida hasta por los colombianos, no siendo aquí precisamente de nuestra Colombia, sino pues ella nació en esa frontera entre Estados Unidos y México, y que irradió a todo el mundo con su maravilloso carisma, su voz, y que su extracto también era muy humilde. El papá era cantante, fíjate. Le enseñó a cantar, le acompañaba, y finalmente terminó siendo parte de la banda de Selena. Aparte de la música de Selena, ¿qué otras canciones te gustaban, tanto del género masculino como cantantes del género femenino? ¿Antes o ahora? ¿Antes, cuando estaba chica? Cuando estaba chica, como te digo, me gustaba mucho Shakira, me encantaba ver los videos musicales de esa mujer, en su época de rock, me encantaba Alex Úago, Oreja de Van Gogh, me gustaba Caballero Gaucho, me fascinaba, y me sigue encantando. Claro que sí. Y estuvo muy presente Julio Jaramillo, por el tema de mi papi, a mi papi le encantaba. Y también Lupe y Polo. Crecí con ese amor por Lupe y Polo, y allá no me saca nadie de ahí. Claro, claro que sí. Bueno, de las primeras canciones de su papá, ¿cuáles se sabe, o cuáles se aprendió inicialmente, o cuáles tarareaba, que su papá decía, pero ¿por qué canta esa? La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti. Spa Amén. VenceMirra, VenceMirra, indica, Gracias por ver el video